Anteriormente en 10 mandamientos, tras un juicio orquestado por la defensa de los miembros de fuerza desconocida para acabar en prisión, fueron condenados a muerte. Ahora se dirigen a la cárcel para pasar las últimas dos semanas de su vida, a menos que logren fugarse. Me aseguraré de que a mi hijo en prisión no le falte de nada. Tenga hasta el último capricho y hasta el último lujo que le pueda garantizar. Oh tango poderoso, tengo mis dudas. ¿Por qué permites que a tu hija le pase esto? ¿Aspiras a ser aún peor padre que yo? Extracto del plan B de golf. Vuestra estancia en prisión se puede complicar, pero recordad como lo hicimos el día que destrozamos el arcón de la nueva dinastía. Sed observadores, aprendaos los mandamientos y buscad un punto débil. Podéis hacerlo, ya lo hemos hecho antes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríb ¿Cómo estáis? ¿Preocupado? Normal No tanto por ti y por mí Porque Bueno, pues nos vamos a escapar Juntos de la prisión, pero Silver se va ya sola Pero que ya me escapo, que no rayéis Es Silver Ya, pero y si en la prisión Hay un mandamiento que dice No te puedes escapar de la prisión Iremos a por ella Y no podremos escapar de la prisión tampoco Pero quiero decir Si el mandamiento es tal cual Significa que tampoco los que trabajen allí Podrían volver a sus casas Tendrá que ser algo tipo Los prisioneros no podrán escapar de la prisión Pero nosotros no seremos prisioneros Los prisioneros no pueden escapar de la prisión Mandamiento número 2 No se puede asaltar la prisión desde fuera Pero ¿Cómo te puede afectar un mandamiento Si no entras en el arcón? ¿Cómo funciona eso? Ah, bueno, igual tienes como Una pasarela de entrada al arcón ¿No? Como los primeros 5 metros No sé Estás haciendo tus comentarios muy listos Para Bueno, en verdad Esto viene de una conversación Que tuve con Walt hace tiempo ¿Ah, sí? Ah, sí Aunque bien visto ¿Por qué Cletus no tendría Un mandamiento que fuera No pueden invadir mi casa? Porque le conviene Dar el escambiento, supongo Bueno ¿Y arriesgar su vida? De hecho es algo Que os quería contar Te miraron los dos Intrigado Cuando fuisteis al suelo En el juicio Sabía que no tenía ninguna oportunidad Contra Anubis Así que al menos Le saqué un mandamiento ¿Me sacaste un mandamiento? Sí Del país Del país Y No creo que sea lo que De hecho sí No creo que nos Aligere la condena Ni nada así Pero en cierto modo Involuca A Cletus En todo lo que ha pasado ¿Cómo? Porque el mandamiento dice que Cada ciertos años Un Grupo de rebeldes Atacara la mansión presidencial Es decir ¿Nunca os resultó raro Que aunque Tuviésemos un plan de gol Y aunque a veces No salen perfectos No tuviésemos Ninguna posibilidad? ¿Entonces quién coño Tomó esa decisión? ¿El mandamiento o Brass? Ambas O sea Quiero decir Quiero decir ¿Asaltamos la mansión presidencial Con un temporizador Por un mandamiento? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Es muy probable O sea Si Si no hubiésemos estado Bajo la influencia De un mandamiento Probablemente Golso hubiese tomado Más tiempo Para pensar El plan Por ejemplo ¿Entonces él mismo sabía Que le íbamos a atacar? Sí Estaba preparado ¿Por eso estaba tan preparado? Bueno Aunque el mandamiento No parece que Sea tremendamente estricto En el plazo de tiempo ¿No? No Pero Junto con las cartas Que tenía de ti Ni No sé cuántas más pistas Tendrían Supieron Cuando íbamos a ir nosotros Y Y probablemente Hay algo en su casa Que le proteja Porque Fuera no actúa De la misma manera Fuera Fuera tiene miedo Sí Entonces lo que busca Es que ataquen su casa Para asesinar A las personas Que él mismo Ha empujado A atacarle Y dar escarmiento Público Que puto gilipollas Perdón No lo es Tal cual Dios Y el grupo anterior Es el El de Creo que se llamaba Tataki El líder Igual Probablemente Fuera lo mismo ¿Cuántas Vidas Necesitas Cegar Para mantener A tu Población Quietecita Dios Ojalá haberle Matado en el juicio Bueno Bueno Si nos escapamos Tendremos otra Oportunidad De liberar A Revalde Sarkon Hay que hacerlo Hay que hacerlo Estoy enfadada Por si no Por si no lo habíais notado Que raro Podemos hacer algo Para que la despedida No sea contigo Enfadada Y con despedida Me refiero Hasta luego ¿Vale? Es que quiero decir Puedo estar alegre Por vosotros Porque no sé Os acaban de condenar A muerte No La verdad Es que la situación Es un poco Demasiado Pero Pero Silver Ten en cuenta Que Tú no lo vas a notar Probablemente Pero Thing Va a notar Como de pronto Un día por la mañana Vengo y le digo Cosas que no tienen sentido Porque Habría retrocedido En el tiempo Y voy a usar eso Para extender Esas dos semanas Todo lo que podamos Y encontrar la salida ¿Cómo funciona Lo de los viajes En el tiempo? ¿Superpones Lo anterior O de alguna manera Puedes volver A los días Que ya has estado? Puedo volver A días anteriores Vale ¿Te estás dando cuenta? Ay Dios No debería decirte esto A ver No, 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 no ¿El qué? No, 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 no Silver No, 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 no Que sí que me lo digas Guardia Guardia Venga para atrás Y empíbanos a hablar de nuevo Le tapo la boca O lo que sea Guardia Guardia Si es algo Que ya he preferido No decirte Yo no lo voy a forzar Pero soy la líder Porfa Incluso información Que te puede hacer Tremendo daño Pero si me puede ayudar No sé si te puede ayudar Pero quiero decir Los mundos De los que te marchas Son mundos A los que puedes volver O sea Son mundos Que siguen existiendo Pero si me marcho Es porque me he muerto Entonces no puedo volver Técnicamente Es como si Más bien Estuviese haciendo Uno nuevo Cada vez que vuelvo Vale Silver no sabe Lo de los checkpoints Así que no te va a responder Vale Pero tira por engañar Pero por engañar ¿Por qué? Si estoy diciéndole la verdad Estoy explicándoselo Igual lo hemos entendido O sea Igual lo me he explicado bien Pero Estoy intentando ser sincera Pero puedes volver A los checkpoints Eso lo estoy diciendo ¿Cuándo puedes volver A un mundo? Cuando me muero Puedo volver A donde tengo Un checkpoint Que ahora mismo Suele ser por las mañanas Todas las mañanas uno Es decir Tendré Catorce de donde elegir Vale Pero quiero decir Si Tú Mañana te despiertas Y comes arroz Y te vas a dormir Al día siguiente Y te Y te mueres Y vuelves al día anterior Pero en vez de ese momento Tomas alubias Pero vuelves a dormir Y te mueres después ¿Puedes volver Tato al mundo Donde comiste arroz Como al mundo Donde comiste alubias Si tienes un checkpoint En los dos? Puedo volver Al checkpoint Que se bifurca En ambas opciones Si como arroz Ocurrirá todo lo que ocurre Cuando comí arroz Y si como alubias Lo otro Y en ambos casos Duermes Y se hace un checkpoint Nuevo ¿No? Si Y puedes volver A cualquiera De esos dos Checkpoints creados Si Por lo que No es que un día Vas a llegar Y decir cosas raras Es que Si nosotros somos Tus primeros compañeros Vamos a estar En Este mundo Hasta el final Si no lo consigas A la primera Pero como sabes eso No 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 Simplemente Osea Quiero decir No es algo que sepas Algo que supongo No se Si el checkpoint No se sobrescribe Seguen existiendo Las dos cosas No No lo se No se como funciona Del todo Ni siquiera se a un Por que Naomi Recordaba lo otro No se muchas cosas No se de donde viene Ni idea ¿Creéis que tienen que ver Con Anubis? Ni idea Igual es Anubis La que Haciendo algo Se ha Capado Se ha Logrado Meter En tus bucles Espero que no Oh Dios mío ¿Podrá Anubis Hacerlo también? Vale Vale No pensemos en eso No pensemos en eso Respirando Bueno Pues espero que mi Prisión no tenga Un mandamiento De escaparme En Las próximas dos semanas Porque Si no moriré No pienses eso No va a ocurrir Nah Encontraré la manera Ya veréis Por favor Porque si no la encuentras Tendré que volver Antes del juicio Para hacer que la sentencia Sea otra De repente ves que El coche se frena Ay Claro Y puedes evitar Que nos entreguemos también O que me entregue yo Eso sería inteligente Eso sería bueno Eso sería mucho más sencilla Vas pillando como funciona Silver Muy bien Dios mío ¿Por qué me entregué? Aún no lo entiendo Lo siento ¿Veis como la luz Os golpea de pronto? Están abriendo el furgón Y dice Silver Te veremos pronto Promesa Ten cuidado Vale Y le doy un Abracito rápido Cuídate Cuidaos Os dais un abracito Aunque tenéis esposas Os juntáis como pingüinos Sí Es muy incómodo Y Cobalt Se baja Frente a la prisión Diálica Pero no vamos a seguir La perspectiva De Cobalt Ahora mismo ¿Ah no? Silver Ay Dios mío Te despides De tus amigos Y el coche Se pone en marcha ¿Cómo estás? Si pudiera Estaría correteando Por el techo Y las paredes De alguna manera Te puedes mover No hay guardias Sí O sea Me falta poco Para estar haciéndolo ¿Qué haces exactamente? Sigo rayada Porque Es que no No puedo arriesgarme A que Que haya un mandamiento así Yo tengo que salir Antes de aquí Tengo que terminar De partirle la cara a Cletus Tu prisión No está demasiado lejos He obviado una cosa Pero Cobalt Vamos a explicar Un poco mejor Qué ha pasado con las prisiones Porque creo que no lo he explicado También Anubis Lo huchó O Los que lucharon Por la fuerza De empeoramiento De sentencia La sentencia Ya era a muerte ¿Vale? Los que lucharon Por el empeoramiento De sentencia Bueno La sentencia de Cobalt Ya era a muerte La de Zinky Silver No Los que lucharon Por empeoramiento De sentencia Si hubieran ganado Los tres Hubieran podido elegir A qué prisión Iba dirigido cada uno ¿Vale? Pero no fue así Por eso contamos Con Zink En este arco También Porque No ganaron Los tres Ganaron Solo los dos Y se les sentenció A muerte Ya está No hubo más empeoramiento De sentencia No se pudo meter Hermas Anubis Pero luchó por ello Cobalt Ha podido elegir Como persona De género No binario Si quería ir A la cárcel Diálica O a la externa Pleita Que es la femenina Cobalt ha elegido Ir a la masculina Para salvar a Tyn Ya está Ese es el resumen Sí Pero creo que no Lo habíamos explicado tanto No Por si acaso Así que Cobalt Y Zink Van a por Tyn Sí Mientras La cárcel femenina No está especialmente lejos De la masculina Probablemente tengas Diez minutos más En el furgón Y ya está Pero de repente Hay un bache Muy brusco Y cuando te asomas Por la ventanilla Que se para Los asientos Del conductor Con El asiento Donde estás tú ¿Ves que están Los dos Con las cabezas Apoyadas a las ventanillas Y no hay nadie Con las manos En el volante Y ves como el coche Se está yendo De la carretera Ahora mismo ¿Hay alguna forma De abrir el coche Desde dentro? Supongo que Es posada Desde la parte Atrás del coche Y Con guardia de seguridad En un furgón Y que se utiliza Para llevar presos Pues no No hay manera De tomar su plan Puedo al menos Asegurarme Que no me parta La crisma Cuando nos choquemos Con algo Eso depende De ti De una salvación De destreza Ay Dios mío No me mates A Silver ya 16 Vale Te acojonas En plan ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Supongo que Te pones A la parte Más mullida Que puedes Te cubres La cabeza Con los brazos Haces un montón De movimientos De seguridad Que sabes Que te van a ayudar Y creo que En el último momento Te pones el cinturón También A ver Eso habría sido Lo primero Creo yo Y de repente Sientes como La furgoneta Está en el aire Y se está torciendo Y gira 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 Cae en el lateral Escuchas el sonido Del metal Chirriar Estáis desplazándoos Por un terraplén Y Caes en la parte baja Sobre hierba Cuando miras A los policías De nuevo Alante No están despiertos Ni parecen estar Especialmente bien Les golpeo el cristal Muy furiosamente No se despiertan De repente Escuchas Y ves como La puerta De atrás De la furgoneta Se está enrojeciendo Literalmente Quema Me preparo Por si tengo Que pegarle A alguien Escuchas Una voz Venir de la radio En plan de Silver ¿Me recibes? ¿Tú quién eres? Silver ¿Me recibes? Está activada la radio Sí, pero hay que pulsar Para responder Ya No llego con una manita Verdad Ni de verdad Están esposadas Ya por eso Cago en todo Silver Silver ¿Me recibes? Que sí Pero no pierdas Ah, es verdad No puedes responder Gracias ¿Podrías darle Una fuerte patada A esa puerta A por mí? Le voy a dar La patada Fue una prueba De fuerza Ay, Dios mío ¡17! Vale Le das una patada ¿Ves que la furgoneta Del coche policía Se abre? ¿No hay nadie Al otro lado? No te creo No creo la voz En mi cabeza Que dice que no hay nadie Bueno, tira a percepción Voy a salir de un salto Y mirar Arriba y debajo del coche A los lados Sigue sin manos Pero a Silver Le da igual Puedes subirse A una furgoneta Sí, a ver Puedo salir Con un mortal Si me da la gana Y me lo vas a permitir Sí No, no hay nadie No, son tres No, no En percepción No ves a nadie Claro, en percepción No ves a nadie ¿Puedes responderme ya? Vale Voy corriendo a A A por la radio Vale Te cuelas Supongo entre los Los pollis Sí Le voy pisando las caras Puedes tirar inteligencia A cinco Vale, no hace falta No nos mal que haya alguien Que piensa por ti aquí Sí Vale Coge la radio La tienes Pulso A ver Veme diciendo quién eres Mientras me voy soltando Y Rápido explicaciones Porque si no me voy a escapar yo sola Soy una amiga Te he sacado yo de aquí Me gustaría reunirme contigo ¿Y tú por qué quieres ayudarme a escapar? A ver Una cosa para de confiar en ti Que te estoy hablando Yo también Bueno Me considero una liada de fuerza desconocida A ver Entonces ¿Qué tengo que hacer? Uno de los guardias Lleva una copa Uno de los guardias lleva la llave de tus esposas Suéltate Creo que la estaba buscando ya Pero no la encontré No, porque ha sacado un 3 en inteligencia Pero he dicho que mientras pulsaba el botón Buscaba consultarme Vale Encuentra las llaves Eventualmente Te sueltas Estás en libertad Vale ¿Ahora qué? Estar entre dos prisiones No es lo más sabio Así que te tenemos que sacar de allí Cuanto antes No hay ninguna manera De que te traslades La Radio del coche Ni de que cojas ningún teléfono móvil Dado que estos guardias No llevan para Bueno Evitar este tipo de cosas Así que Vas a tener que Fiarte de mí Y yo de ti Vale Pues Dime a dónde ir Debes caminar 15 kilómetros Hacia el norte Eso es todo Vale Va a ser campo a través No va a ser fácil Pero me aseguraré De estar esperándote en el otro lado Fácil ¿Cómo sabré que eres tú? ¿Puedo darte mi nombre? Vale Pues dilo Me llamo Mercury ¡Suscríbete al canal! Hola a todos Soy Aura Balzoac Voy a tratar de ser Muy breve Y muy conciso Porque Again estoy editando muy tarde Lo quiero dejar editadito Y quiero escribir un poco Antes de dormir Y todavía quiero leer Problema Son las doce y media de la noche Solución Me acuesto muy tarde No pasa nada Aún así Vamos a ir Más o menos directo Podéis apoyarme En Patreon Y en Ko-fi A Zai también Tenéis Patreon y Ko-fi En la descripción Si os ha gustado este episodio Si os está gustando Pues tres euritos Nos ayudarían bastante Ya sean al mes En Patreon O puntuales En Ko-fi Tenéis las dos cosas A vuestra disposición Cuando acabe este directo Voy a estar en Twitch Esta vez sí Llevo varios días Que no he encadenado Con Twitch Pero hoy sí Vamos a estar en directo ¿Y qué vamos a hacer? La primera parte del directo Va a ser Ver el Reddit Porque tengo muchas cosas pendientes Por ver el Reddit Fanart vuestros Memes vuestros De Zulun ¿Quiero seguir Kimegasign? Sí Y si da tiempo Seguiremos Kimegasign Pero sobre todo Quiero ver el Reddit Y quiero darle tiempo A ver todo vuestro Contenido que hayáis subido Por ahí No tengo mucho más Que decir Uníos al Discord Ahora mismo en Discord Estoy poniendo Cada día Una cosa que me está gustando Mucho hacer Que es Mi progreso del día ¿Cuántas cosas he hecho en el día? Y va desde edición A sneak peeks De proyectos futuros Como por ejemplo Tengo una obra de teatro en mente ¿La haré algún día? Sinceramente Es bastante improbable Pero está en mente Igual algún día Pum Voy y la escribo No sé Esas cosas las iré comunicando por ahí Un besate gigante Disfruten del resto del episodio Porque este es uno de esos episodios Que yo llevo sabiendo Que va a ocurrir Como un año Y tenía muchas ganas De que llegase Un beso tenerme Cobalt Ves alejarse del furgón En el que Va Silver en el interior Siguiendo preguntarte Y no puedes evitar preguntarte ¿Cómo va a salir de prisión? Si hay un mandamiento Que se lo impide Sí, a ver si no hay uno Que nos lo impida a nosotros Exactamente Ves a Zink Bastante nervioso A tu lado En plan Literalmente Estás junto a la persona Más grande Y más chiquita del mundo Al mismo tiempo Viejas Como lo llaman la comunidad Sí Literalmente Estás viendo a la persona Más buena Y pasiva del mundo Siendo arrastrada A prisión Ya Me puedo acercar Y hablarle Sí, sí Vais juntos Aunque Os llevan varios guardias Ok Zink ¿A qué le tienes miedo? Si vas literalmente Con la persona más chunga Del mundo Ah Bueno Podría tenerte miedo a ti Pero la verdad es que Tengo miedo a todo lo demás Va a ir bien ¿Estás viendo el tamaño de eso? ¿Qué es eso? Zink te señala con la barbilla A la prisión diálica La mayor parte De prisiones que tú has visto A lo largo de la vida O en ficción Pues son más o menos bajitas Dos pisos Como máximo Pero diálica Es Literalmente Un desafío A todas esas A todas esas definiciones Es una cárcel Negra Oscura Y Por algún motivo Ves que la parte superior Tiene Luces de discoteca De estas que Deshacían Plan Al exterior Y cuando cae la noche Pero no solo eso Es que la prisión Se extiende Hacia arriba Y 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 Se te ocurren pocos nombres De rascacielos más grandes Que esa prisión Ahora mismo Es Mi ascensor Enorme Tu ascensor sí Es Enorme Y ves Que Tiene Las típicas torres De guardia Las tiene En varias alturas Y hay literalmente Guardias Con Francotiradores A Todas esas alturas Como cada 10 metros Del edificio Hay un puesto De guardia Y ves que hay Zocos Espiando Toda la superficie Y A bote pronto No se te ocurre Ningún sitio más seguro Madre Que Que manía Tengo Con Se planta Delante De un edificio Enorme Y no lo veo De primera Perdón Esto ha sido Culpa del DM No, no, no Cobalt estaba Empanado Pensando en Silver Y pensando en Zinc Creo que Cobalt Iba tranquilita Hasta ese momento Sí Creo que Se siente Muy chiquita Delante de ese edificio Bueno Bueno No solo porque No solo porque Vaya a estar encerrada ahí Sino porque sabe que ese edificio ahora mismo es Su rival Y se tiene que escapar de allí Ya Y tiene que llevarse conmigo Consigo A Tin Y a Zinc Y son el orden puro Y el caos puro Ay ¿Cómo vamos a salir de ahí? Pues Aprendiendo poco a poco Teniendo mucho cuidado Y Con el Poder de los bucles Y la amistad Buen resumen Andando Escuchas decir a un guardia Mientras eso se empuja Detrás de ti Oye Con cuidado Que estamos andando Más rápido Empiezo a andar más rápido Pero voy Para atrás ¿Cómo te llamas? Y el palique Lo guardáis Para el patio de recreo Jopi Que estoy intentando ser maja Vale Me llamo Jacinto Ay Ay nada Silencio Me vuelvo para adelante Aquí no eres Cobalt Te mueves para adelante Os llevan a la entrada No quiero Dedicarle mucho tiempo A Lo que va a pasar ahora Pero todos sabemos Lo que ocurre La entrada a una prisión Así que vamos a pasar Muy por encima Te quitan Todos los efectos personales Mi lemer Te quitan el lemer Te lo guardan En una cajita Tendrás que rescatarlo Si quieres Sidequest Les he suplicado Solo quiero dejar constancia De que les he suplicado Si tienes buen comportamiento Te lo devolveremos Vale No sin antes comprobar Que no lleves nada peligroso dentro O que te pueda ayudar A una fuga Pero si es un peluchito Lo atrojo en su cara Te sorprendería Lo que se puede esconder Dentro de un peluchito Y Te van arrastrando Al interior Te quitan tus posesiones Te desnudan A ti y a Finn Vamos O miran por dentro No voy a describir mucho eso Y Todas las cosas Puñeteramente desagradables Que hacemos Cuando entra un preso a prisión Los seres humanos No voy a escribir más Paso Y A la salida Cuando salís de allí Tenéis dos trajes De presidiario Esperando Zay Como modista de la serie Los has enseñado Los tienes enseñado ya ¿Verdad? Ya los tengo ¿Cómo son? Descríbelos Son naranjas Son muy sencillos O sea Me he inspirado mucho En una serie que me gusta Que se llama Paranafish Que tiene un arco en la cárcel Y ya está No le da muchas más vueltas Vale Eres El número 13 13 13 13 ¡JESÚS! Miro a Finn Eh mira Me ha tocado el mío Y Oh Él es 13 13 13 14 Estos son todos los presos Que hay ahora mismo Encerrados O Los que ha habido En la historia Pero ¿Cómo vamos a tener Tantísimo preso Al mismo tiempo? Estos serán todos En la historia Oh Perdón Siguen siendo un montón Sí La verdad es que sí Es como si La mayor parte de gente Que hubiese vivido Hubiese pasado por aquí En algún montón Aunque aquí solo van Varones Y personas no binarias Jesús No Jesús no Tango Ahora mismo hay un evento En la prisión Podréis ir a vuestras Bueno Podréis Pedirle a un guardia Que os lleve a vuestras celdas Cuando hayamos terminado Ay que bien Pero si iréis a Hasta eventos No Sí Tenemos que Descargar la rabia Por algún lado Mira Trata de pegarme Pero no quiero Inténtalo igualmente Jacinto Me has pedido que me porte bien Para que me des mi lemer No quiero Te ordeno que me pegues Y no puedes evitarlo De pronto Tu puño se cierra Y está Y Y Tratas de levantarlo Hacia la cara de De Jacinto Pero no se levanta Y no se mueve Y te dice Mandamiento número uno Los presos Solo pueden enfrentarse A otros presos Nunca los guardias Vale Por un momento Esa rabia contenida Estaba así en plan Cobal Loja Estaba Y si le pego a Fink No Eso no Creo que lo ha contenido Lo ha contenido Era un pensamiento intrusivo No Todo lo pensaba eso Me niego ¿Tú no tienes pensamientos intrusivos En la vida real? No O sea Quiero decir Sí Pero no voy a pegarle a mi amigo Tú sabes que el 80% De las personas Humanas Tenemos pensamientos intrusivos De Ja Le voy a enseñar el culo A mi psicólogo Hay cosas así En mi vida me ha pasado Vale Es que eres del 20% Pero El resto de seres humanos Tenemos que aprender Que son normal Pero hay muchos cómics En plan de Te dan un bebé Oh Qué mono Tu pensamiento interno Y si lo suelto Dios mío Pero que no Es algo totalmente natural No pasa nada Vale No se define como malas personas En plan No 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 he dicho eso tampoco Solo es una vocecita interna La que miras y dices What the fuck Te pasa En plan Decidme vuestros pensamientos intrusivos Más graciosos En los comentarios Pero es normal Si os pasa Y lleváis toda la vida Rayándoos De por qué pensáis Cosas así Que sepáis que es normal Nos pasa a casi todos Azai no Pero nos pasa a casi todos Yo tuve que hablarlo Con alguien Y mi psicóloga Me dijo que Era normal No pasa nada Lo importante Es no hacerlo Me encanta porque El 20% De seres humanos Restantes Tenéis que estar Como que les pasa Porque piensan En soltar bebés Vale Y Os llevan Y cuando Subís en ascensor Te dicen Vale Cuando queréis encontrar Vuestro Bueno Vuestras prisiones O vuestras celdas Tenéis que pedirle A un guardia que os lleve Decidle que es vuestro primer día Y que no sabéis Como se hace Vale Y empezáis a subir Por ascensor Y subís Y subís Y subís Y la subida Pero ascensor Está guiada Por Literalmente Por un guardia Protegiendo Y Se cierran Como si fuera Un Búnker Y cuando Llegáis a la parte De arriba Empezáis a escuchar Muchísimo barullo Un montón De gente Gritando Y también Podéis escuchar Golpes De cosas romperse Y Y gente Sacando armas De vuelo Y cosas así Porque cuando Llegáis a la parte De arriba Descubréis que Estáis detrás De una Reja gigante Que os está Separando De algo Que la gente Está mirando Y como si fuera Un deporte Todo el mundo Como hooligan Se está Gritando Y pues eso Rompiendo Celdas Y una cosa Que llama mucho La atención Es que Los policías O los guardias De seguridad De la prisión No están No están frenando Estas peleas Dejan que los presos Se peguen Sin ningún tipo De problema Y Pasan entre las peleas Sin problema Porque nadie Les agrede No es una prisión En la que Los guardias Tengan que ir Con especial cuidado Están Integrados Con el resto De la gente Qué miedo Vale Ahí os dejo Gracias por el viaje Jacinto se separa Estás con vuestras Cositas en las manos Oh ¿Qué están viendo? No sé ¿Quieres asomarte? Nunca me interesó Mucho el deporte Pero Tengo un poco De curiosidad Pues Vamos a ver Habrá que Informarse De qué son Los eventos Aquí exactamente Os acercáis A la reja Tenéis que Abriros Un poquito De paso Pero Por suerte La mayor parte De presos Se apartan De Finn Sí Yo voy Como una lapa Detrás de él Es enorme Y todo el mundo Está Oh Oh Y mientras tanto Zing Disculpen Me he dejado Muy amable Y cuando llegáis A una parte De la reja Con bastante Bastante buena vista Estáis muy cerca Insisto La gente se ha apartado De Zing Sí Quiero que tires Por inteligencia Con ventaja Una pifia Y un 17 Bien Menos mal Al pifiómetro de Happy De Hattie De Happy Ahora es Happy Mientras Te asomas Ves que hay Bueno Un hombre Que debe ser Del tamaño De De Zing Corriendo Contra Otro Con el puño Por delante Y Cuando ves Hacia Quien corre Reconoces La persona Que está a punto De recibir El puñetazo Esa persona Se aparta Como un poco Con bastante elegancia La verdad En movimiento Y cuando Entrecierras Los ojos Es una persona La que solo viste Una vez En una película Pero Es bastante Reconocible Es Tataki Tataki Mi hijo Tataki El revolucionario Que se encerró Bueno Que atacó La casa de Kletus Y que se encerró Con Tin En la película De Tin Y dio los pasos Suficientes Hasta teleportarse Fuera Es Tataki Y le ves tratando De enfrentarse A un señor Que es literalmente Una mole Debe ser del tamaño De zinc Y este hombre Invoca su arma De duelo Y su arma De duelo Es un casco Con pinchos En la cabeza Y está corriendo Como Yo me lo imagino Tipo toro Pero creo que No lo he descrito así En plan Dos cuernos Enormes Me lo he imaginado Tal cual Casco de toro Y Ves que Tataki Invoca su arma De duelo Pero su arma De duelo Es una katana Que Kletus Partió Ay no Y cuando ves Su katanita Ves que sigue Partida No Estoy roteando Por Tataki Estoy ya Un segundo Estoy tratando En animarle Desde la celda ¡Tataki! ¡Tataki! ¡Que no te peguen! ¿Te ataquí El que atacó La casa de Kletus? El mismo fin Que está aquí Con nosotros ¿Cuál de los dos es? No El chiquito O no Empiezas a ver Mirar a tu alrededor También Y veis que Ves que hay un marcador Que se lleva como Tú al principio dices Ah se lleva un conteo Deportivo De quien gana la pelea Y Lees que la vida O la muerte Del perdedor Depende del que gane Como si fuera Un coliseo romano Antiguo Y de repente Estás como Espera Se está jugando la vida Con una katana rota Ay Dios mío Ves como Tataki es más o menos Ágil Para estar esquivando Los golpes Pero Cada vez que trata De hacer algo Con la katana No está haciendo nada En plan Está rota El otro es grande En plan Le ha hecho algún cortecito Pero no tiene mucho Y Creo que Zing Te mira y dice Igual deberíamos Irnos Igual te afecta Verlo No puedo aguantarlo Zing Asiente Y te pone una manita En la espalda Y ves que Tataki Esquiva un golpe Pero Uno de los cuernos Le da el refilón En el brazo Y empieza a sangrar Y su katana se suelta Y vuelve a su mano Pero literalmente No puede hacer nada Con esa katana rota Y entonces pasa algo Entonces Se lleva Las manos al cuello Y veis Un destello Hasta alrededor Y empiezas a escuchar En las gradas Tataki 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 Y Tras Un parpadeo El cuerpo de Tataki Se ve rodeado De una armadura Una armadura De un color metálico No lo sabes reconocer Al principio Y dices Eso es plata No puede ser plata Se ve rodeado De pies a cabeza Por una armadura Y esta Le ves Elevándose Un poquito En el suelo Y Ves a Thing Mirarte con una cara De Oh 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 Coal 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 Thing Esa es una de las Esa es una de las Coal Es una de las armaduras De la iglesia Están perdiendo sus Están los dos En plan Muy 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 emocionados Si Y Efectivamente En el momento en el que Tataki Que no había utilizado Su armadura Hasta mitad del combate Porque es lo que pasa A los animes Se la pone El combate dura Cuestión de segundos Ay va No le hace Daño Pero si que es verdad Que Que Ahora mismo La katana Que sujeta Es Una cantada Alargada Y casi parece Al principio Dices Eso es un sable De luz Pero luego No te das cuenta Que hay algo de metal Debajo Solo que está brillando Muchísimo Y ves como Le está golpeando Al otro Con la parte Bueno Llana De la katana Una Dos Tres Cuatro Cinco Veces Una katana No se utiliza Así Se utiliza Para cortar Pero lo hace Con tremenda elegancia Que da igual Y el otro Cae al suelo Abatido Y cuando Cae Y se determina Que el combate Ha terminado Y Tataki Tiene que elegir La vida La muerte Del otro Le ves como Envaina su katana En una pose Muy dramática Su armadura Desaparece Y le extiende la mano Al señor Que está en el suelo Y él se levanta Ay Oh Oh ¿Podemos hablar con él? Vale ¿Dónde está la salida? Rápido No hemos girado por él No lo sé Cojo el primero Que encuentro por allí ¿Dónde está la salida De los que están combatiendo? Sí Me tienes que pagar Cien 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 Monedas De este mundo ¿Cómo se llaman? Euros Cien euros Pero Que acabo de llegar No es mi problema Se va por ahí Te dice otro preso flaco Gracias Te debo una Cojo a Zink Y voy corriendo Zink te sigue Bueno De hecho al principio No en realidad Le pongo delante Si te está haciendo complicado Avanzar Pones a Zink delante Empiezas a A tal Y Cobal no pudo ver Como Por sus gritos Un Viejo conocido También familiarizado Con esas armaduras Apareció para Hablarles Ay Pero se quedó atrás Por el momento No ¿Qué es ese sonido? No sé Frustración En mi gremlin interior Parece que vas a venir A mi cuarto A morderme Cuando terminemos De grabar No Y Más o menos podéis Ver la salida Veis que hay Bastante gente herida De combates anteriores Incluso algunas Bueno Tapados con una bolsa De plástico Porque hay gente Que ha muerto Porque en esta prisión Pasa Y Escuchas una Voz grande Venir desde el centro Del escenario Diciendo Eso es todo Por hoy Gracias por asistir Al espectáculo Y aunque estás Muy cerca De dónde está La salida No puedes evitar Mirar Y ves a un señor Que lleva Uniforme de guardia Pero si coges Un uniforme de guardia De la prisión Y lo conviertes En un uniforme De estrella Del rock Es las dos Cosas a la vez Wow Y Escuchas Llevamos Tres meses En un intento De fuga Y pone la voz Más triste Del mundo Y este trabajo Cada día Es más aburrido Vale que nadie Lo haya conseguido En los últimos Veintiún años Pero Siempre es buen momento Para intentarlo Y darle al pobre Alcaide Mundungu Un porquito De diversión Por favor Inténtenlo de nuevo Nada me gustaría Más que cazaros Cobal lo entiende Al momento Eso no es algo Un funcionario del estado Diría ¿Qué le está pasando A este señor Zai? Este señor Está muy corrupto Está corrupto Tiene que evitar Las fogas Así que es así Como se manifiesta Su corrupción Este es evidente Era un freebie De nada Sí A ver Creo que Cobal En cuanto supo Que en las cárceles Había arcones Había asumido Que probablemente Más de la mitad De los carceleros Estuviesen Corruptos O sea Ya has visto Literalmente Un colisor romano Dentro de la cárcel Sí A ver Esto no es muy Moral Y de repente Ves como Zink Que hasta Había estado Ignorándola Alcaide Mundungu Te da un codazo Y te señala Perdón Cosas importantes Luego te cuento Ves a Tataki Sin camiseta En una pose Muy samurai Con una toalla Ya doblada Por encima De los hombros Porque es como Se ponen los animales Jesús Bueno Tango Y ahí está Puedes acercarte A hablar con él Si quieres Sí Voy Yo creo que No te reconoce A priori Obviamente Después de salir De la mucho nombre Estoy casi cayéndome Hola Soy Cobalt Y te think Ves como Inclinada la cabeza Al momento Omoshiro Finku ¿Qué? Sí Fink Yo soy Tataki Es un placer Conoceros Y Kobaruto-san Un placer Pero le viene Un poco extrañada Está hablando en Está hablando en Wiv Cobalt En Wiv Se lee Kobaruto Ya Creo que Extrañada Pero no sorprendida Porque Dos cosas He visto anime Segunda Ya le he visto Hablar así antes Una palabra Pero ya la he visto Es un honor Conocerles No Si el honor es mío Hacer una reverencia No tenía ni idea De que hacías eso De la armadura Ah Entiendo Sí Hago eso De la armadura Es que tiene un porte Muy recto Sí Y ahora que le debes decir Que sin camiseta Está cuadrado No es musculoso A lo grande Pero es Bueno Otra vez la descripción Que le gusta a la gente Es fibra pura Es Es rollo silver En plan Si la agilidad es silver Pero Ese tipo de cuerpo Y de complexión De matarse en el gimnasio Pero no Alimentarse de estrógeno En plan Estrógeno no No Joder Sí Bueno lo entendéis Sí I'm sorry De proteína De proteína Joder lo mismo es Está bien Vale ¿Cuánta gente A nuestro alrededor? Ah Una poca Vale ¿Podemos ir a hablar A un lugar más privado? Yo Pensé que queríais Que Os guiase Hasta Tinusama ¿Lo conoces? A Tinus Bueno es claro que le conoces Pero quiero decir ¿Sabes dónde está? ¿No puedes llevar a él? Hi No No puedo con él Sí De hecho Puede estar el mejor aún ¿Está bien? Asiente de nuevo Y dice Seguidme Está Está cerca Oh Vale Cigle sigue Aquí también se apartan Pero de otra manera Hay como mucho respeto Porque es Literalmente El campeón actual De la arena Hay como respeto Sí, o sea He visto lo que puede hacer Tira por percepción Con desventaja Porque hay una muchedumbre Siete Nada No es A No Los sufrimientos Tata aquí Te guía por La prisión La gente se va apartando Hasta que veis Lo más parecido a un palco De alguien viendo la arena Y ves como hay mucha gente Llevando dinero ahí Y marchándose con dinero Y dices Oh Dios mío ¿Quién está llevando las apuestas De la prisión? Y según Os ve llegar Ves como Tin Vestido de preso Pero aún así Conservando cierta elegancia Y pijería Levanta la cabeza Y sonríe Y parece que Sonríe Y os ha visto claramente Y piensas que está caminando Hacia ti Pero se para en Tataki Y le besa la boca Y es un beso Largo Exagerado Y profundo Ahí en medio ¿Qué acaba de pasar aquí? Creo que me da tiempo En ese beso A mirar a Tin Que en plan What? Tin se coge de hombros Y dice Creo que se ha hecho Un obvio Y BB Y Y Y Y Y Y Y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.